Se que soy indispensable Si me rechazan tus ojos Fácilmente proponías terminar Ay, 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 ay No soy especial en esta vida Solo vengo de paso Pero tengo el privilegio de tu amor Ay, miel, oh, miel Ay, miel, mi miel Estoy aquí contigo Te ves Ay, miel, oh, miel Ay, miel, mi miel Estoy aquí contigo No te trates como adulta Solo por creer el futuro Si eres presente no te hace sonreír Ay, 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 ay No soy especial en esta vida Ay, miel, oh, miel Ay, miel, mi miel Estoy aquí contigo Te ves Ay, miel, oh, miel Ay, miel, mi miel Estoy aquí contigo Estoy aquí contigo No soy especial en esta vida Ay, miel, mi miel